A lo lejos puedo ver un espejo Y en el centro estoy yo viéndome Y camino hacia atrás y me alejo cada vez más Me hago viejo al andar, me olvidé de recordar Que soy solo un animal, necesito respirar Otro aroma y cantar, que me hago viejo El espejo se rompió y el hechizo entró en acción Me olvidé de la canción más linda que hice Se quemó el televisor Me quedé yo y mi dolor bajo una frazada Compartiendo almohada Hablando de nada Tuvo calor y se fue Tuvo calor y se fue Siete años después El sol ya se avecinaba Empezó a andar la TV Me acordé la melodía De la canción que olvidé Y cuando visité el baño Otro espejo me encontré Ahí estaba yo de nuevo Bien de cerca y sonriente Y me vine un rato A hacer esta canción Y cuando me saqué el zapato En el espejo incrusto Que le voy a hacer Siete años más Quiero cantar Que me hago viejo Para qué quiero yo un espejo Si lo que vale por dentro ¿Qué le voy a hacer? Siete años ¿Qué vamos a hacer? Quiero cantar En el espejo Queremos cantar Que le voy a hacer Siete años ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a hacer? Siete años Queremos cantar ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¡Ay, qué le voy a hacer! ¡Gracias!